Un año más, Lancelot Televisión se vuelca completamente con los carnavales de Recife. Por ello, ya prepara la emisión en directo de la Gala Drag Queen, que tendrá lugar el sábado a las 9 y media de la noche en el recinto ferial de la capital. Destacar que en el concurso participarán 11 candidatos y que la velada contará con el famoso presentador Javi Conbé y con la destacada actuación del grupo DKB de Cuba. Hola mi gente, yo soy DKB de Cuba y quiero decirte que este 30 de enero voy a estar en el Carnaval de Recife de Lanzarote en la Gala Drag. Ahí nos vemos, ahí nada más. Este evento está producido por Traquina Producción, una nueva productora insular de capital lanzaroteño y patrocinado por Toyota Automóviles.